No hagan aumento de salario. Que suban los salarios es lo que tienen que hacer. Comentario de Junia. Junia, aunque probablemente a corto plazo pudiera ayudar a muchas personas, la narrativa de todos los países es que en la mayoría de los casos es que cuando tenemos una inflación salarial, esto trae inflación económica. De hecho, si tú miras las reuniones de la Reserva Federal por los últimos tres años, la mayor preocupación que han tenido los miembros de la Reserva Federal es precisamente una inflación salarial. La idea más o menos es que si Pepe gana más dinero, Pepe va a gastar más, pero si no se aumenta la producción, eso va a traer consigo el aumento de los precios de los productos, trayendo consigo mayor inflación con mayor necesidad de que se le aumente más el salario a Pepe. Por lo tanto, no se soluciona el problema. Y si alguien debería tener más contexto en los aumentos de salarios mínimos, ¿somos nosotros que en nuestros países se hizo y no funcionó? Sin duda alguna hay muchas personas que se verían beneficiadas, pero a corto plazo, a largo plazo, esto lo único que traería es más inflación general. Si todo el mundo tiene el mismo poder adquisitivo, todo el mundo puede acceder a la misma cantidad de productos o servicios y por lo tanto la demanda de ese producto o servicio aumenta. Y si la producción no aumenta, eso va a hacer que los precios de esos productos o servicios aumenten también. Desde mi opinión, por la búsqueda que yo he hecho, no he visto un caso positivo de aumento de salario mínimo. Si ustedes encuentran alguno, por favor, déjenlo en los comentarios. Sería un placer estudiarlo. Pero para todo el que quiera superarse, aumentar su ingreso, no porque aumenta el salario mínimo, sino por aumentar su propio ingreso, pueden escribir al correo para ayudarlos a crecer su compañía. Se les quiere familia. Bye bye. Bye bye.